El miedo es una emoción primaria caracterizada por un interés de sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto. Desde el punto de vista biológico, el miedo es bueno ya que nos permite percibir el peligro y nos ayuda a sobrevivir. Pero en la mayoría de los casos, el miedo es irracional y en este caso puede convertirse en un grado de problema. A continuación, nuestros compañeros os explicarán más detalles sobre estos miedos irracionales y cómo solucionarlos. ¡Qué susto! ¡Pero si falta media clase! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¡Ay, madre! ¡Madre mía! ¿A dónde se habrán ido todos? ¡Están ahí, en la pantalla! ¡Madre mía, qué cantidad de gente! Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Yo diría que este es el fondo de pantalla de vuestro trabajo. ¡Ay, madre! Pero ¿cómo vamos a estar dentro del ordenador? Lo peor no es eso. La pregunta es cómo vamos a salir de aquí. Pero ¿cómo van a salir de ahí? Yo creo que hay que llamar a la poli. No, esto es más grave. Yo creo que hay que llamarlo a los usuarios. Yo creo que esto es cosa de la electricidad. Pues yo estoy muerta de miedo. Y yo... Y yo... Mira, están muertas de miedo por ese fondo de pantalla. Pues yo creo que eso tiene fácil solución. ¡Hombre! ¿Esto ya hago otra cosilla? Yo voy a aprovechar para jugar a una partida. Pues a mí me viene genial para comprarme unos zapatos monísimos que he visto. ¿Y por qué ellos? No lo sé. A lo mejor porque son más feos. Que es superficial. Seguramente sea por algo más importante. ¿Y por qué nosotros? No paro de darle vueltas. A ver, pensemos. ¿Qué tenemos en común los que estamos aquí? Ya lo tengo. Es el miedo. Todos ellos tenían miedo. Ellos tenían miedo a hablar en público. Y ayer tenía miedo a cuidar. Y ellos a los murciélagos. Yo soy alérgica al melocotón. A ver si va a ser por eso. Pues va a ser que no. ¿El miedo? ¡Claro! Es por el trabajo del miedo. Claro. Es porque les tocaba hablar. Es por eso. Pero... ¿Cómo los vamos a hacer salir? No lo sé. Esa era su parte del trabajo. Solo ellos tienen la respuesta. Entonces solo tenemos que vencer el miedo. Como si eso fuera fácil. Yo sé cómo. Es nuestra parte del trabajo. ¡Vamos chicos! ¡Sed valientes! ¡Vamos! ¡Que podemos! ¡Vamos! El miedo no es real. El único sitio donde puede vivir el miedo es en nuestros pensamientos futuros. Hace que temamos cosas que no existen en el presente. Y que a lo mejor nunca existirán. El peligro es muy real. El miedo solo es una opción. Tú decides. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.